Inicia el interesante juego del 5 y 6 Todos listos los ejemplares, se dio la partida Es la primera válida para el 5 y 6 Está teniendo problemas el ejemplar número 3, el caballo Mr. Franzo Y queda bastante lejos Mr. Franzo en el último lugar Trata de dominar por la parte interior el ejemplar número 6, el caballo Darby Rock Darby Rock viene a la lucha, Master Pollo presiona por la parte de afuera y le plantea lucha Mientras que Dr. Leo anda en el tercero En el cuarto lugar el otro tío, en el quinto lugar Chacalito En el sexto está corriendo el ejemplar Silicon, séptimo ritmo latino En el octavo Brand Stabion, luego corre el caballo Nick Luego corre Spider-Man en el último lugar Y el último es para el caballo Mr. Franzo Mr. Pollo tomó la punta, saca dos cuerpos de ventaja Darby Rock corre en el segundo a solo cuerpo y medio Mientras que Dr. Leo avanza bien por la parte interior Está en el tercero, en el cuarto se viene moviendo el otro tío y quinto Chacalito Cuando se aproximan ya a la última curva Van a entrar a la recta final con Master Pollo dominando Dr. Leo presiona ahora por la parte interior Y también Darby Rock por la parte central Los tres decidientos en la primera válida para el 5 y 6 Dr. Leo por la parte interior Por el centro está Darby Rock por la afuera Master Pollo y Rimo Latino Y viene tremendo atropellada pero es muy tardía Está dominando Dr. Leo por la parte interior Vuelve Master Pollo por la parte de afuera Dr. Leo por dentro, Master Pollo por fuera Aquí está la llegada, ganó Dr. Leo adentro Segundo Master Pollo En el tercero ritmo latino En el cuarto Darby Rock En el quinto Chacalito El sexto para Spider-Man Séptimo Nico En el octavo el otro tío En el noveno Mr. Franzo Luego el caballo Silicon Y Bram Stadium arribó en el último lugar Gracias por ver el video